saludos le habla rosa iris mercado desde república dominicana soy una de sus alumnas de programación y robótica en el ámbito educativo a continuación le estaré mostrando lo que son los equipos que vamos a utilizar para realizar la tarea de estas 1 aquí podemos ver está estas son parte de las herramientas que vamos a utilizar como también el programa de big blog en el sistema este es el kit me había llegado un poquito tarde pero aquí lo tenemos gracias a dios para completar esta actividad bueno a continuación aquí vamos a ver los materiales ya que vamos a utilizar directamente para lo que es la realización de esta actividad en la cual tenemos la placa controladora que es fundamental para realizar este proceso como también el servo que es lo que va a complementar la actividad que vamos a desarrollar como también el potenciómetro es la parte clave de esta actividad así como también el protoboard porque sin él no tenemos cómo solucionar cómo realizar el proceso así del mismo modo esta resistencia y estos cables que también vamos a utilizar y el cable usb que está conectado previamente ya para conectarlo a la computadora una vez vayamos a probar de que todo esté en perfecto estado vamos a iniciar ya él ya lo que es el potenciómetro lo tengo previamente conectado aquí pero vamos ahora a proceder a conectar los demás cables que necesito para ponerlo a funcionar vamos a iniciar luego de haber conectado el potenciómetro con lo que es este cable rojo que es el que nos va a llevar la comunicación voy a seguir para andar un poco rápido pero se lo voy a ir a hacer sin hablar para así lograr el objetivo del tiempo que me han asignado pero éste lo voy a conectar en el a1 aquí y lo voy a llevar a conectarlo en esta parte que es lo que le va a llevar la comunicación directamente al potenciómetro voy a continuar conectando los demás cables de esta misma manera este azul que va en el gnd y del gnd lo traemos directamente al potenciómetro donde termina una de las patitas del potenciómetro podemos ser aquí exactamente y también después vamos a vamos a colocar la resistencia por si acaso la resistencia que lo vamos a colocar la resistencia que también le va a llevar la conexión directamente al potenciómetro después de esta resistencia vamos a colocar este cable pequeño en esta parte que es donde termina el azul en esta parte aquí colocamos la resistencia que también le va a llevar la conexión directamente al potenciómetro después de esta resistencia vamos a colocar este cable pequeño que va directamente donde termina donde termina donde termina la otra parte del potenciómetro ok 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 y lo llevamos aquí exactamente en esta área después de este vamos a ir a lo que es este cable blanco directamente que lo vamos a llevar ok 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 lo vamos a introducir en esta parte y de aquí lo vamos a llevar a la placa y que lo vamos a colocar en el 5 voltios aquí en el 5 voltios Después nos vamos con esta hermosura de Cervo, que es lo que nos va a ayudar a completar nuestro proceso. Tenemos el Cervo, aquí tenemos en el Cervo lo que es la parte de tierra, que es el marrón, el cable que le puse es negro, la parte de electricidad, que es el rojo, y esta parte que es la parte digital. El negro lo vamos a llevar directamente a la placa, a esta área de GND, que es la tierra. La electricidad la vamos a llevar directamente al lado de este blanco que está aquí, exactamente al lado del cable blanco. Y la parte digital la vamos a llevar a la placa, al número 10, que es el que he elegido. Así como yo elegí este, también pueden elegir cualquier número que deseen que esté en esta parte. El cable, ustedes saben que lo vamos previamente a conectar en nuestra computadora, que es donde vamos a seguir los pasos e instrucciones de este proceso que estamos realizando. Ahora bien, pasamos, vamos a pasar en este momento a lo que es nuestro computador, que es donde vamos a conectar nuevamente para empezar nuestra programación paso por paso. ¿Ven cómo cambió de luz? Esta parte cuando conecté, lo voy a desconectar y a conectar de nuevo para que vean que está todo en orden hasta el momento. Pues vamos directamente a lo que es nuestro laptop, nuestro computador, para proceder ya a este proceso. Aquí buscamos la aplicación del BitBlock, donde, bueno, tengo las cosas aquí previamente programadas, pero lo voy a eliminar porque todo lo vamos a hacer desde cero. Bueno, la placa, voy a dejar la placa ahí. Y, ¿qué es el BitBlock? Ya yo entré con mi acceso y todo lo demás. Esta parte también la voy a eliminar completa para hacerlo desde cero. Bien, entramos, empezamos en esta parte, elegimos la placa que vamos a utilizar y luego de elegir esta placa vamos a seguir eligiendo los demás componentes que vamos a utilizar en la realización. Como por ejemplo, vamos a elegir este servo, vamos a utilizar este servo, aunque no lo voy a programar en este momento, pero déjame devolverlo, para empezar la programación directamente con lo que es el potenciómetro. Vamos a empezar la programación con el potenciómetro y vamos a darle participación a este cable USB. El potenciómetro lo vamos de una vez a programar y a conectar directamente en el A1 para proceder a la instalación correspondiente que lleva a cabo. Vamos a probar el potenciómetro y ver si está todo en orden, si nos funciona todo correctamente. Vamos a ver si nos funciona todo correctamente de esta manera. Vamos a ver si nos funciona todo correctamente de esta manera. para poder verificar de que está todo en orden. Ya verán la forma. Aquí vamos a ver si está todo en orden. Dice completada, la compilación completada y vamos a ir guardando de una vez. Después de ahí, vamos a ir directamente a ver. En esta parte, ustedes pueden ver cómo, cómo se va moviendo, cómo van los números pasando, ¿verdad? Pero aquí les voy a mostrar, vamos aquí, aquí les voy a mostrar que aparte de esos números que van pasando, si yo muevo esto directo, si yo muevo el potenciómetro que se me acaba de salir, debo introducirlo bien. Si yo muevo el potenciómetro, ven que van cambiando los números, es porque yo estoy moviendo el potenciómetro. Enfóquenme aquí directamente donde, ahí se fue a cero porque yo reduje la velocidad. Y aquí voy aumentando, voy subiendo como el volumen, el volumen y así mismo va subiendo en la computadora. Va subiendo, si yo subo, sube. Y si yo bajo, pues, y así sucesivamente. Voy a continuar en otro paso. Vamos a detener ahora, porque ya probamos y verificamos de que está todo en orden. Eliminamos esta parte, porque ya no lo vamos a utilizar y ya vimos que está todo en orden. Bien, y vamos ahora a probar nuestro servo. Vamos a probar el servo. Para probar el servo debemos activar, activar esta pequeña ventanita que tenemos aquí. Y así poder tener éxito y hacerlo de la manera correcta. Pero el servo lo vamos a llevar al número 10. Aquí. Y de la manera que vamos a ver si funciona, es, vamos a probar si este servo no está funcionando. Vamos aquí. Directamente. En el servo. Y vamos a verificar. Profe, usted sabe que hay términos que yo no lo domino bien, pero bien, vamos a salir de esta con 10 delante. Vamos a verificar, a probar lo que es el servo. Y cuál es el proceso que tenemos. Vamos. Una vez probado nuestro servo de que funciona, vamos directamente a proceder a los demás pasos. Esta parte yo no la voy a utilizar en este momento. Porque ahora vamos a proceder a lo que es la programación. Y lo primero que hacemos en la programación es esta parte. Vamos a quitarla de aquí para que nos pueda dar un buen resultado. Vamos a proceder a la programación. Lo primero que vamos a hacer es elegir la variable. Que es esta la que vamos a declarar. Luego de esta. Vamos a nombrarla. Y aquí le vamos a poner dato cero. Después de esto vamos a leer esta variable. Y la conectamos aquí. Después vamos a elegir sí. En esta parte. Luego de elegir sí. Vamos nuevamente a la variable. Y aquí en esta variable. Vamos a elegir la variable de parámetro. En esta. Y la colocamos aquí. Y vamos a nombrarla como ya la hemos nombrado. Luego de esto. Elegimos aquí. Y seguimos. Y seguimos. Nuevamente. Vamos a esta parte de matemáticas. Y vamos a elegir este parámetro. Que es donde le vamos a nombrar. Vamos a darle un valor a este parámetro. Y a este parámetro. Le voy a dar el valor de una vez de cuatrocientos. Pero vamos también a elegir nuevamente. Un componente más. Pero en este caso. El componente de mover. Y lo agregamos aquí. Al componente de mover. Le agregamos. A este lo voy a dejar en cero. Luego vamos nuevamente. Al control. Y elegimos en cambio sí. En cambio sí lo ponemos aquí. Y le damos a. Nuevamente. Vamos a. Un componente. Que vamos a leer. Le agregamos este componente leer. Y aquí cambiamos. Aquí. Y vamos nuevamente. A la parte matemática. Y elegimos otra variable. Que le vamos a dar un punto de ochocientos. A este le vamos a dar ochocientos. Elegimos nuevamente. Vamos a. Componentes. Y vamos a elegir. Nuevamente mover. Que la colocamos aquí. Y a este le vamos a dar. Ciento ochenta. Ay que rojo. Vamos a ir a. Ciento ochenta. A este le vamos a dar ciento ochenta. Ciento ochenta grados. Una vez realizado todo este proceso. Vamos ahora. Vamos ahora. A probar. Nuestra. La compilación. Nuestro servo. Y todo lo demás. Aquí pueden ver. Directamente. Ya ha terminado esto. Vamos a. Compilar. A ver si todo sale bien. Y está perfectamente compilado. Y también vamos a. Ya guardar todo. En. La tarjeta. Y vemos que funciona. Ahora bien. Ya vimos que. Acércate. Ya vimos que funcionó. Y que compiló. Ahora vamos a esta parte. Moviendo el potenciómetro. Y así verificar de que. Nuestro. Cervo se mueva. Debemos sujetarlo bien. Aquí lo vemos. Si lo muevo. Pueden ver como lo puedo mover. Oh my god. Ustedes saben que estos fallos técnicos. Hay que sujetarlo bien. Para que se pueda mover sin problema. Y verificar de que todos los cables. Estén en su lugar. Y bien conectado. Para que no. Aquí pueden ver. Así como yo puedo mover el. Directamente. Pueden ver que yo muevo. Mi potenciómetro. Así se va moviendo. Mi cervo. Debo sujetarla bien. Por eso a veces. En ocasiones falla. Así que profe. Esto ha sido todo. Lo de este. Feedback 1. Espero poder acortar este video. Y que funcione todo. A la perfección. Gracias.